Un minuto, así que bueno, yo creo que esta sea bonita, hay que trabajar eso, los errores es que mejorarlo y hay siempre que quedarse con lo positivo, así que nosotros estamos tranquilos que ahora de visita tenemos que ir a sacar los seis puntos como sea. Pablo, ¿hay confianza que se siguen este camino? ¿Las cosas van a salir rápidamente? Sí, yo creo que si no tuvieramos ocasiones de goles, yo creo que ahí nos entraríamos a preocupar, pero hay herramientas, así que nosotros tenemos que estar tranquilos que grabando un partido ya la cosa se hace más fácil. ¿No han podido tener continuidad? Porque después de Copa Chile vino el paro, ahora que estaban tomando ritmo, otra vez van a quedar libre ahora, ¿no han tenido una racha de partidos seguidos? Sí, creo que eso, igual nos ha ido perjudicando porque en la Copa Chile terminamos muy bien y juntos se paró el campeonato, así que ahora pasó lo mismo, que quedamos una fecha libre. Pero hay que estar tranquilos, creo que las cosas nos están haciendo mal, pero tampoco nos podemos dejar escapar los puntos acá en casa. ¿Cuál es la persona, cómo se ha sentido ahí en el sector medio? Bueno, yo creo que me ha sentido muy bien, creo que puedo dar mucho más y siempre me gusta buscar el arco arribar, así que estoy muy contento por eso, pero creo que yo me conformo más cuando hago un gol. Y eso lo estás haciendo porque está probando de larga distancia, como lo conversamos la semana pasada, ¿no? Sí, creo que eso es mi... me gusta patear de fuera de área, pero cuando, como le dije, la trae cuando se pueda, no por rematar, así que estoy muy tranquilo en esa parte y en lo grupal creo que vamos a ir mejorando de a poco. Pablo, en lo personal, ¿qué está faltando? No, creo que nosotros hemos entregado todo al 100%, creo que las cosas no se han ido dando como nosotros queremos, pero creo que ganando un partido ya se va a hacer más fácil la cosa. Pablo, por ahí no jugaron avistoso después, pero en perjudicar, ¿ya están acostumbrados entrenando ustedes ya? No, creo que nosotros ya nos conocimos, ya como jugamos, así que ahora tienen que salir las cosas, creo que el sábado vamos a hacer el fútbol entre nosotros, pero creo que igual nos va a hacer bien esos 90 minutos que vamos a hacer, así que estamos tranquilos.